Hola, hola, bienvenidos a mi canal Recetas con Verónica. Yo les traigo un nuevo video. Les traigo como hacer un delicioso pie de manzana a mi estilo. Gracias por estar aquí en su canal preferido. Son mis consentidos. Gracias por compartir mis recetas, por hacer mis recetas y por compartir con sus familiares. Gracias. De todo corazón se los agradezco porque ya mi canal está creciendo por el apoyo que ustedes me dan. Bueno, muchas gracias. Hay muchas personas que hacen mis recetas y dicen que les sale muy deliciosa. Bueno, me siento muy contenta por eso. Bueno, vámonos a nuestros ingredientes con un pie de manzana. Bueno, estos son mis ingredientes que vamos a ocupar para este delicioso pie. Vamos a ocupar un molde de pie. Bueno, lo vamos a dejar a un ladito. Vamos a ocupar también un sartén para hacer nuestra miel de manzana. De manzana. Vamos a ocupar cinco manzanas y un limón. Vamos a ocupar dos cucharadas de maicena. Déjenme ver. Dos cucharadas de maicena. Que las estoy repitiendo nuevamente. Este vamos a ocupar una cucharada de canela. Que aquí la tengo. No, no, no lo ven ahí. Déjenme acercarlo más a la cámara. Ok. Déjenme acercarlo más. Ok. Bueno. Entonces, es una cucharada de canela. Tenemos media cucharadita de sal. Media cucharadita de sal. Tenemos un huevo. Se va a ocupar también una cucharadita de bicarbonato. ¿Cuál es el bicarbonato? Este es el bicarbonato. Vamos a ocupar tres cuartos de taza de azúcar. 100 gramos de margarina para el pie. Y 100 gramos para la manzana. Lo que vamos a hacer de manzana. Ok. Y que otra cosa. El limón es medio jugo de limón. Nada más la mitad. ¿Dónde está? Nada más vamos a usar la mitad. Un huevo. Y ahí tengo yemas para echarle el brillo a mi pie. Bueno. Vamos a empezar nuestro procedimiento. Vamos a hacer todo a un lado. Y vamos a empezar. Para que sea más rápido. Se me olvidó mostrarles que vean. Aquí ya tenemos nuestra manzana. Y la vamos a poner aquí al sartén. Entonces vamos a agregar nuestra azúcar. Mira. Y ustedes la tienen que usar. Y meneando constantemente. A modo de que no se les vaya a fumar. Mira. Y así es como le ponen los tres cuartos de azúcar. Bien. Y ahí va nuestra manzana que da. Y así está hirviendo. Entonces. Aquí lo vamos a estar meneando. A modo de que nuestra manzana vaya agarrando este. Se va cocinando un poco. Pero por el momento le vamos a agregar de una vez una cuartito de cucharita de canela. Y le vamos a agregar la mantequilla. Para que se nos vaya agarrando de una vez la consistencia y cocinándose la manzana. Miren. Ahí ya nos va quedando. Miren. Así es como nos va quedando. Aquí ya se está. Ya se coció. Ya está. Suavecita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestra. Cucharada y media o dos de maicenas. Dependiendo de lo que ustedes quieran. Y le movemos. Miren. Yo no tengo vainilla. Pero ustedes le pueden poner vainilla blanca. Porque si no. Sale negrito. Y canela nada más una cucharadita. Para que no salga negrito. Y entonces así. Ustedes le van. Meneando la maicena. Aquí ya está lista. Ya tiene la margarina. Ya tiene su azúcar y todo. Entonces ustedes ahorita ya lo que van a hacer es esto. Voy a agregarle la maicena. Y luego, luego le van a menear. Para que no agarre grumos. Miren. Ahí estamos. Y así nos va a quedar miren. Y ahí. Y ahí está quedando la. Nuestra manzana muy deliciosa. Miren. Ahí nos va a quedar riquísima. Porque ya. Ya. Ya se coció nuestra. Manzana. Entonces ahí ya está. Ya agarrando. Miren. Y así es como. Tiene que quedar. Miren. Muy bien. Muy rica. Si ustedes quieren le pueden poner más canela. Más este. De todo lo que ustedes quieran ponerle. Ok. Miren. Así es como nos está quedando. Y yo le voy a. Porque es con lumbre bajita que se hace. Entonces. Este. Así me ha quedado. Miren. Yo le puse cucharada y media. Pero está algo durito. Si ustedes quieren ponerle. Nada más una cucharada. Para que no les quede muy. Muy durito. Entonces no pasa nada. Ustedes le pueden poner nada más una cucharada. Media cucharada. Lo que ustedes quieran. Eso es al gusto. A mí me gusta que quede algo duro. Bueno. Continuamos con. Con el procedimiento de la masa. Este ya le apagamos. Ya está listo. Ya les dije. Pónganle vainilla blanca. Porque si no sale negro. Yo tengo vainilla negra. Por eso no le puse. Bueno. Continuamos. Ok. Aquí ya tenemos nuestra olla. Para hacer. Nuestro pie. Para. El pie de manzana. Miren. Le vamos a agregar la margarina. Pero en pedacitos. Ok. Entonces ya. Nuestra margarina así. Mantequilla. Ya la tenemos así. Entonces bajamos. Nuestra olla. La aseguramos. Y. Aseguramos acá también. Y comenzamos a vaciar. En uno. Ahí está bien. Ok. Miren. Ahí va a comenzarse a. A revolver nuestro pie. Muy delicioso. De manzana. Gracias por suscribirse a mi canal. Si se ven bien ahí. Verdad. Que a mí me gusta que se vea. Que se vea clarito. Voy a mover un poquito la luz. Si yo creo que se vea. Espero que se vea como se está amasando. Ahí se ve muy bien. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias a los que ven mi canal. Un saludo enorme para todos. Al lugar más pequeñito del mundo. Que se encuentren. Al lugar más pequeño. Gracias por siempre. Hacer mis recetas. Por suscribirse a mi canal. Y hacer. Y usarles. Mis recetas. Porque hay muchos que las hacen. Dicen. Y les sale muy delicioso. Así que. Vamos a hacer. Ok. Ahí miren. Se está moviendo muy bien. Como ahí ya está listo. Miren. Ya está arenoso. Así como tiene que quedar. Le vamos a agregar la azúcar. Ok. Ok. Ahora le vamos a agregar el huevito. Miren. Y ahí ya. Nos va quedando. Miren. Y ahí ya se va formando la masa. Usted sabe que a veces. Como yo lo hago de. De. Masas grandes. O sea. De revolturas grandes. Entonces. A veces no me queda. Exacta. Completa la receta. Y es dependiendo también. La harina. Si está muy seca. Si está muy. Muy fresca. Porque la harina. Cuando está fresca. Está jugosa. O sea. Recién hecha pues. En cambio. Cuando ya lleva mucho tiempo ahí. Este. Almacenada. Entonces. Ya se seca. Bueno. Vamos a agregar las dos cucharadas de vainilla. Miren. Si ustedes tienen blanca. Mucho que mejor. Si yo le pongo esa. Porque nada más. Esa tengo. Ustedes ven que le va a faltar un poquito de agua. Bueno. Le agregan un poquito de agua. Hasta que se haga la masita. ¿Vale? Vamos a ver si la masita la hacemos más. Para ver si se junta la masita. Pero. Miramos que esa le. Le falta un poquito. Miren como le apague. Tantito. Porque pues. Le falta. Yo le voy a agregar. Dos cucharaditas de yabo. Primero una. Aquí caben dos cucharaditas de yabo. Dejen cerrarla. Una fruta. Ok. Ahí ya se va apuntando. Miren. Yo le agregamos la otra cucharada. Y le ponemos más velocidad. Miren. Para que nuestra masita ya nos vaya quedando. Ok. Esta ya la apagamos. Nuestra masita ya queda. Y ya quedó. Perdón. Ahorita la vamos a sacar. Ok. Aquí ya tenemos nuestra masa. Miren. La sacamos. Y la vamos a. Apalotear para. Ah. Y mi molde también. Ahorita les traigo mi molde. Yo tengo ahí. Mi molde a un lado. Entonces lo que vamos a hacer es. Hacer esto. Miren. Tienen que hacer la. La mantequilla sin sal. Esto tiene que ser lo más delgadito que ustedes puedan. Quieran. Puedan. Tienen que. Entonces yo lo que voy a hacer es cobrar la mitad para. Para mi este. Hacer los este. Como se llaman los. Los silitos pues que se le hace la arriba. Entonces vamos a dejar este. Miren. Entonces así. Nos queda nuestro. Para poderlo adelgazar. Muy bien. Miren. Entonces así lo vamos a. Adelgazar. Aquí tenemos esta parte. Si se ve ahí verdad. Yo no sé si están viendo ahí. Disculpen que. Lo que pasa que siempre. Así me pasa. Pero bueno. No pasa nada. Ustedes. Nada más. Chequen aquí. Como. Este país es muy delicioso. Hay varias maneras de hacerlo. Es como ustedes lo quieran hacer. Este es a mi estilo. Porque hay muchos. Yo les voy a decir la verdad. O sea. El problema es que. Nosotros en casa. No tenemos. En realidad. Los verdaderos. Materiales. Que usan. En las panaderías. En las pastelerías. Y los chefs. Porque la verdad. Los chefs. Profesionales. Que la verdad. Son profesionales. Ocupan. Muchos. Muchos materiales. Que son. Especiales. Y caros. Entonces. Sale algo. De veras. Muy. Exquisito. Pero si ustedes. Lo consiguen. Un nombre. Mucho. Que mejor aún. Todavía. ¿Verdad? Bueno. Vamos a. A ponerlo. A mi molde. Ok. Miren. Entonces aquí. Ya tenemos. Nuestro molde. Previamente. Engrasado. Lo que vamos a hacer. Es. Poner otro poquito. Y vamos a enredar. Nuestro. Pai. Nuestra masa. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es poner. Nuestro molde. Venga acá. Y lo montamos encima. Mira. Miren. Poco a poco. Ahí se raja un poquito. Pero no pasa nada. Si ven que no les. No les quedó así. Bien. Entonces. Enrollenlo otra vez. Y. Lo jalan más. Para que. Nuestro. Pai. Pueda. Este. Cubrir. No lo jalan así como quieran. Miren. Aquí le vamos a sellar acá. Entonces. Ustedes. Nada más lo acomodan. Ya saben. Para los principiantes. También. Esto. Este. Todo se puede. En la vida. Menos la muerte. No tiene solución. Y. Así es como ustedes. Le van a hacer al. Al pai. Bien. Ustedes. Aquí. Entonces. Ustedes. Lo que van a hacer es. Que quede bien así. Bien bien. Lo. Lo hunden así. Lo pueden levantar para que entre agresito. Y que se deshagan las bolitas que hay. Pero. Como quieran. Lo vamos a agarrar. Con un. Cubierto. Para que esto. Respire a la hora de. Cocinarse. Miren. Y así. Ustedes. Le van a hacer. Pues. Les decía yo. Que no importa que. Que se rompa tantito. Porque le entra. Le entra este aire. Miren. Miren. Ustedes. Así le hacen. Ahora que a la hora de. Cocerse. Ahí le entre. Su airecito. Entonces. Ahora. Que vamos a hacer. Vamos a cortar. Acá así. Miren. Y. Con el mismo. Rodillo. Usted. Le corta. Este también se llama. Palote. Pero a mí me gusta más. Decirle. Rodillo. Miren. Y ahí ustedes. Así le van cortando. Miren. Nada más le hacen presión. Y aquí ya. Se va cortando. Miren. Ahí ya quedó. Ya todo quedó. Bien cortadito. Ustedes. Ya. La. La agarran así. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es dejar esta masita aquí. Ahorita. Para hacer los. Lo que va arriba. Entonces. Le estiran tantito. Para que. Entonces. Ustedes le van a hacer así. Miren. Por qué. Para que se vea bonito. Miren. Le van a pasar. Le van a poner así. El tenedor. Para hacerle la figurita al pie. Miren. Le van a poner harina. Para que no se pegue. Miren. Y ahí ya ustedes. Yo aquí tengo harina. Para que no se pegue. El tenedor. Así no se puede. Nada más así. Miren. Y aquí. No le pongan mucha harina. Que si no. Miren. Les va a quedar blanco. Como no está quedando. Márquenle. Muy bien. Para que quede bien. Marcadito. Miren. Y ahí. Si quieren abrirle hasta aquí. Le pueden también abrir aquí así. Para que. Respire muy bien. Nuestro pie. Miren. A mi me gusta. Hacerlo así. Eso es al estilo. Lo que ustedes. Como ustedes. Lo quieran hacer. No especialmente. Lo van a hacer igual que yo. Por eso les digo. Que. En las meras compañías. Donde tienen. Margarina. Son muchos nombres de mantequillas. Margarinas. Bueno. Unas tienen agua. Unas no tienen mucha agua. Unas pura mantequilla. Aquí. Aquí ya tenemos nuestra manzana. Ya. Miren. El puré que hicimos de manzana. Entonces. Se lo vamos a poner. A nuestro pie. Que esto nos va a salir. De veras. Una deliciosura. Si ustedes quieren. Le pueden poner. Ya les dije. Lo pueden hacer más aguadito. Para que. Yo les voy a enseñar. Otra manera de hacerlo. Como yo. Este. Este es así como americano. Yo les voy a enseñar. Como lo hacía yo. En tapachula. Era. Una deliciosura. Pero lo voy a. Se los voy a enseñar. Al estilo. Mexicano. Si. Muy delicioso. Porque yo lo vendía ya. Vendía yo. En el parque. Me iba a vender con mi hija. Mi hija también se iba a vender. Vendíamos empanadas. De. Piña. De. País de queso. Vendíamos empanadas. De queso. Este. País de piña. Así bien rico. Como les voy a enseñar a hacerlo. Este. Que otra cosa. País de. Digo. Empanadas de leche. Bueno. Era mucho. Era. Vendíamos bastantes cosas. Vendíamos nuevas. Pero también. En el tiempo. Del día de los muertos. Este. Hacíamos. Este. Los cascarones. Que salían de la panadería. Los filizábamos. Y los íbamos a vender. Un día. Les voy a enseñar a hacer cascarones. Los cascarones. De. Cómo se pintan esos cascarones. Ahorita. Que me estaba recordando. Vendíamos muy bien comida. Era un. Una forma muy bonita. Nosotros no participábamos en eso. Porque. Pues nosotros no. Pero si nos íbamos a vender. Porque si se vendía muy bien ahí. Pero. No participábamos. Pero. En ese tiempo. Bueno. Bueno. Sí. También. También. Bueno. Sí. También. No éramos cristianos. Éramos crumbones en ese tiempo. Ajá. Entonces. Ahí está hablando mi hija. Y. Y. Entonces. No me dejaron. No me deja mentir. Pero. Era muy delicioso. Todo eso. Un día. Les voy a hacer los nuevados. Y. También les digo. Las empanadas de piña. Y. El. El pay de piña. Todo eso. Yo se los voy a hacer. Bueno. Entonces. Ahora dejamos a un ladito esto. Y. Ay. Se me está cayendo mi mandil. Y entonces. Es que como lo tengo. Este. Amarrado de atrás. Entonces. Se me desamarró. Pero bueno. No pasa nada. Déjenme lo amarro. Ok. Voy a lavarme las manos. Porque. Como quiera. Me amarré el. Mandil. Pero como quiera. Es para mí. Bueno. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es agarrar nuestra. Otra masa. Ya bien lavada las manos. Y. La vamos a. Palotear. Miren. Aquí hay otra. Pero no sé si. Me va a salir así. Como les digo. Las harinas son diferentes. Porque. Cuando yo las trabajaba. Ahí en México. La harina era muy diferente. Muy buena. Porque ahora si. Hay muchos materiales buenos. Pero. Aquí en Estados Unidos. También. Nada más que necesitan. Comprar. La. Los materiales que se consiguen. En los lugares. Donde venden las cosas. Para las. Para la panadería. ¿Verdad? Entonces. Vamos a dar la vuelta. Entonces. Así. Ahí lo encuentran. Dejen poner ahí. Este es un pie. Muy delicioso. Este lo hacen los americanos. A ellos les encanta mucho este pie. Y. Pues. A mí me gusta también. Pero. Mi pie favorito mío. Es el de piña. Este es muy delicioso. Yo les voy a enseñar a. Hacer ese. Y el cheesecake que yo hacía ahí en Chapachul. Muy delicioso. Nada más que como les digo. Pues allá es otro queso. ¿Verdad? Entonces. Ahorita lo que vamos a hacer. Cuadrarlo. Ok. Miren. Aquí tenemos ya. El pie. Digo el. La pastita. La vamos a cuadrar. Vamos a quitar así. Y por acá. Miren. Y así. Y aquí también la vamos a cuadrar. Igual le quitamos. Traten de que salga parejo. A mí me. Me cuesta eso de lo parejo. Bueno. Entonces aquí. De aquí vamos a sacar uno. A ver si puedo sacar los pequeños de acá. Déjenme checar. Bueno. Por lo menos un pequeño. Que yo. Aquí. Aquí hay otro. Vamos a sacar otro pequeño de aquí. Para las orillas. Yo quiero para la. Para las orillas. Y a ustedes les sale la orilla ahí también. Miren. A ver si me sale de aquí. Ok. Y estas son las orillitas que vamos a sacar. Pero. Entonces aquí ya agarramos. Traten que. Sea parejo. Dejen ver como. Yo si lo. Si lo puedo. Este. Agarrar como. Y agarrar como este. Como se dice. Como regla. Para que me salga parejito. Miren. No tanto. Pasa nada. Ok. Dejen ver. Ok. Ahí va más o menos. Miren. Es una buena idea. Para que le salga parejo. Ustedes. Ustedes busquenle. Este es un arte. Muy bonito. Ustedes nada más. Lo único que tienen que hacer. Es buscarle. Yo esto lo sé. Desde que tengo. Los 18 años. Desde jovencita. Se ir a vender pan. Miren. Me está haciendo chocón. Se ir a vender pan. En triciclo. En México. Vendí también. En todo México. Con triciclo. Así manejaba yo el triciclo. Para ir a vender pan. Miren. Bueno. Ahí viene. En la platicadera. ¿Verdad? Pero. Para que pegue. Le vamos a poner huevo. En toda la horita. Fijen que yo les muestre. Pero yo tengo aquí. Voy a jalar esto para allá. Yo tengo aquí. Este. Yemas. Que yo ocupo. Y le vamos a poner. Si ustedes no quieren ponerle yema. Le pueden poner pura leche. Con claras. O si no. Le ponen este. Huevo entero. Lo que tengan a mano. O lo que ustedes le quieran poner. Miren. En toda la horita. Entonces le ponemos. El huevito. Para que pegue nuestras. Esto. Entonces. Lo que vamos a hacer aquí. Es ponerle. Este en la orilla. Miren. Aquí así. Dejen. Partirle un poquito. Ok. Entonces. Este se lo van a poner así. En la orilla. Y luego. Le van a agregar. Este aquí. En medio. Bien. Yo creo que partí muchas. Y aquí así. Le van a agregar ese otro. Y aquí le van a poner este otro. Miren. Este se lo vamos a cambiar. Y le vamos a poner este. Para que. Aquí. Aquí así. Ok. Si se está viendo. Ay perdón. Yo creo que no está bien. Pero. A ver. Permítanme. Voy a correr esto. Porque por eso es que no se puede. Ustedes miren. Porque yo creo que no. Vieron. Siempre me pasa lo mismo. Perdón. Disculpen. Rory. Ok. Entonces le ponemos la otra. Aquí. Aquí van a ver como quiera. Miren. Y ya le. Ponemos la otra. Y le ponemos este pequeño acá. Entonces ahora. Igual le van a hacer de este lado. Pero. Aquí de este lado. Lo que vamos a hacer. Es ponerle huevito. A ver si me alcanza. Si no voy a tener que sacar. Ok. Entonces aquí. Ustedes lo van a pintar. De una vez. Una para que pegue su. Este. Sus. Tiritas. ¿Cómo se llaman? Y otra para que quede. De una vez. El brillo. Una vez que nos agarre el brillo. Miren. Miren. Quiera ustedes. Miren. Ahí está. De aquí. De aquí. Ya le echamos. El brillito. Estamos como pintando. Sí. Entonces. Ahí aquí. Así. Y igual. Entonces. Ya aquí. Igual. Vamos a hacer acá. Miren. Y ahí le pegamos este. De ahí venimos con este otro. Aquí igual. Y ahí nos faltan los. Los dos de la orilla. A ver si me. A ver si la hago. Miren. Entonces. Entonces. Así. Hay que hacer un poquito más largo. Pero no pasa nada. Miren. Entonces. Así es como. Nos queda. Ustedes le quieren cerrar más. Le pueden cerrar más. Entonces. Ahorita le vamos. Le vamos a tratar de cortarle aquí así. Miren. Si ustedes quieren. Le pueden cortar aquí así. Con esto. Pero. Lo que vamos a hacer con el rodillo. Porque es más fácil. Miren. Entonces. Ustedes le van cortando todo en la orilla. Le voy a poner harina. Ay. Perdón. Miren. Ya se cayó encima. Para que no se pegue. Y así es como. Le cortamos. Aquí falta todavía. ¿Verdad? Aquí ya está. Miren. Pedacito nada más. Ok. Entonces. Aquí le vamos a. A estirar. Y. Como les digo. No pasa nada. Ok. Aquí le vamos a limpiar. Porque le cayó este. Arinita un poquito. Pero. Ustedes van a tratar la manera. Que se pegue muy bien. Pues ahora sí. Le vamos a. A echar. A terminar de poner el brillo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y miren. Así es como. Estírenle tantito. Para que no se. Que no se. Corra. Que se corre un poco. Pero no pasa nada. Entonces. Ahorita le echamos el brillo. Y lo vamos a llevar al horno. Yo les digo. Por cuánto lo vamos a hornear. Y por. Por qué cantidad del horno. Y. A que este. A que. A que temperatura. Bueno. Miren. Ahí ya quedó. Brillosito. Lo vamos a llevar al horno. Ok. Ahí ya nos quedó. Ya vieron como nos quedó. Ok. Continuamos. Ok. Amigos. Miren. Así es como me salió mi. Mi pie de manzana. Muy delicioso. Miren. Vamos a poner enfriar. Continuamos. Ok. Amigos. Ahorita lo vamos a. Se los voy a enseñar. Miren. Como está. Continuamos. Salió bien delicioso. Ya se me enfrió. Miren. Así es como me ha quedado a mi. Pie de manzana. Muy delicioso. Riquísimo. Miren. No hombre. Está. Súper sabroso. No lo puedo partir. Porque este. Lo voy a regalar así entero. Entonces no lo puedo probar. Así que. Bueno. Háganlo para que a ustedes también les salga igual. Bueno. Muchas gracias. Por hacer mis recetas. Por compartir mis recetas. Por ver mis videos. Por activar la campanita. Cada vez que llegan esos videitos. Deliciosas. Recetas. Muy sabrosas. Se me traba la lengua. Ahora no estoy comiendo. No pasa nada. Bueno. Gracias. Un saludo a todos. Un fuerte abrazo para todos mis suscriptores antiguos. Nuevos. Bueno. Todos los que me ven. Y gracias por hacer mis recetas. Porque dicen que les encantan mis recetas. Las que yo hago. Bueno. Por favor suscríbanse a recetas con Verónica. Ayúdenme a que mi canal crezca. Cuando lleguemos a los 10 mil. Vamos a hacer pachanga. O como. Quien dice. Fiesta. Una gran fiestona. Bueno. Yo se los prometo. Va a ser una fiesta especialmente para ustedes. Así que por favor. Ayúdenme a que mi canal crezca. Y que tenga más vistas. Bueno. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Con un nuevo videito. Bye. Miren que delicioso. Bye.